Siempre con el grito de guerra Y la trompetita Yo quiero todo contigo, me gustas y nada mas Que no nos importe mucho, te dirá la sociedad Chido el toto, a ti te gusta el toto Se que tambien yo te gusto y tienes que cooperar Se que tambien yo te gusto y te tienes que engoltar Y el Uyensi, mi carnal El Smoking, una organización de sangre solitera Goza Y ahora, que retombe de esos graves Tocale cumbia papá Porque el patrón ya llego Y venga el sabor Siempre con miel Yo quiero todo contigo, me gustas y nada mas Que no nos importe mucho, te dirá la sociedad Chido el toto, a ti te gusta el toto Se que tambien yo te gusto y tienes que cooperar Se que tambien yo te gusto y te tienes que engoltar Y ahora, que retombe de esos graves ¡Suscríbete al canal!